¡Piratas! 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 Es un barco pirata Tesoro verde Es un barco pirata Conejo verde Tesoro es morado Vaya Conejo morado Tesoro naranja Conejo morado Conejo naranja Conejo morado Conejo naranja Conejo verde ¡Bien! ¿Un negado? Descarga la app de Cleo y Kukini que empiece la diversión Tobogán gigante ¡Voilá! Coches ¡Regalo! ¡Globo! ¡Globo! ¡Bravo, Rajo! ¡Bravo, Rajo! ¡Conejo Rojo, Coche Rojo! ¡Más, más! ¡No, Rojo no! ¡Más, más! ¡Más! ¡Globo Amarillo! ¡Hola, fantasma! ¡Amarillo! ¡Conejo Amarillo! ¡Coche Amarillo! ¡Ajá! ¡Globo Azul! ¡Hola, fantasma! ¡Globo Azul! ¡Ajá! ¡Conejo Amarillo! ¡Hasta la próxima!